El espectáculo hecho a partir de cuentos, poesías y pequeños argumentos de Gloria Fuertes. Una gran poetisa española, que es muy conocida y que viva entre las niñas. Fue fascinante el trabajo, el proceso de elaboración de este espectáculo. ¿Cómo nos divertimos con Gloria Fuertes? Sí, una locura. Mucha locura tiene Gloria Fuertes, una locura muy sana, muy necesaria. Una locura que se vincula a la aventura. Sí, que ha de aventura. Una gran aventura que hemos hecho realidad. Sí, fue interesante como, de pronto, de todos los temas, la variedad de matices que tiene Gloria Fuertes, los animales, los personajes estrafalarios, las historias ocurrentes, las rimas, esas rimas tan fantásticas, esas rimas que hacen tocar a los niños la fibra emocional. Fue interesante como llegamos al tema de las profesiones. ¡Gracias! 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 Hemos aprovechado distintas profesiones que ella plantea en sus versos y entonces se los aplicamos todos a Coco Loco. Sí, y con algo muy bonito que tenía Gloria Fuertes, que es trabajar los valores de una forma muy clara también. Ella habla del amor, de la amistad, de la fraternidad, y eso también está dentro del espectáculo. Es bonito cuando sale la pipa de la paz, que los hermanos se unen, dejan de pelear. Ahí hay un mensaje final muy bonito. Sí, sí, sí. Y en todo el espectáculo es lo que más resalta, el cariño, la ilusión, la alegría que se quiere transmitir a los niños. Y diga una cosa, técnicamente, ¿cómo haces para desarrollar tantos personajes o tantos cambios de vestuario? Es una locura, es una locura, la verdad es una locura. Es practicar, ¿no? Como diría Gloria Fuertes, probar y probar, salto a salto, momento a momento. Vale, vale, vale. O sea que te diviertes, ¿no? Es muy importante la diversión como actor y también como personaje vivo. Los niños y las personas lo perciben cuando hay diversión de verdad. Yo siento que este espectáculo es muy redondo porque tiene música, tiene juegos, tiene participación. Todo lo que define al teatro para niños creo que tú has conseguido hacer un muestrario tan bonito, tan perfecto, tan interesante de lo que tiene que ser un espectáculo para niños, que yo estoy admirado. Bueno, Coco Loco es muy redondo, tiene muchas hojas, es un círculo, es como la tierra, es el amor. El teatro es así, nos emociona y nos da vida y nos da amistad. El teatro es así, nos da vida y nos da vida y nos da vida y nos da vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!